Veniré que ya vuelvan a volar, y yo no sé con qué todo me dice De que la iglesia no brindamos ya, y yo no sé con qué todo me dice Supongo que te pierdes con tu voz, y que estás con la iglesia Supongo que te pierdes con tu voz, y todo lo tengo que cerraría Así que medio da la iglesia no se rever a mismayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!